Hola a todos, realidades informativas que acontecen a cada momento, se las compartimos cada una hora a través de Central de Noticias, el 4 siempre conecta. Brigadas de la Defensa Civil encontraron la mañana de este martes el cadáver de la joven Rubíes Marlin Duarte, quien fue arrastrada por las aguas del río Yuna durante horas, los miembros del Organismo de Protección Civil estuvieron buscando por toda la zona. Lamentablemente, el trabajo culminó con el rescate del cuerpo de la joven psicóloga. La víctima, al momento del siniestro, viajaba junto a su esposo, Félix Abreu, y otra mujer identificada como Wanda, cuando el vehículo fue arrastrado por las aguas embravecidas del río Yuna. Les invitamos a mantener la sintonía junto a nosotros y por demás a las 6 de la tarde y 9 de la noche en nuestras próximas emisiones informativas. Allí queremos verles, como también, a continuación, seguir disfrutando de la programación de RTPD, tu televisión pública, el 4 conecta. Hasta entonces. ¡Gracias!